En Boca tiene una bibliografía bastante grande Y entonces han salido libros muy lindos que los tengo a todos Tengo prácticamente una biblioteca de Boca donde está el libro del centenario El libro del cincuentenario Las revistas de Boca que salían antiguamente Yo tengo colecciones Entonces me dio el gráfico y la revista Olé Y en fin, todas las revistas especializadas Me dieron los datos suficientes para la parte técnica En primer lugar lo hice pensando en mí mismo Es decir, yo escribo lo que yo escribo, lo gozo yo primero Me doy la primicia Me da la satisfacción de ese deseo de exponer Y te estoy hablando de las poesías Después lo hice para mis amigos Muchachos que estamos en tribunales Lógicamente que era un motivo gracioso de leer la ocurrencia de Bosterito Después de un partido Y cuando se hizo el libro Bueno, se hizo para los amigos, se hizo para la gente Se hizo para los hinchas Es algo muy simpático Tengo muchos hinchas de River que me van a comprar el libro Que me lo han pedido Porque tienen un pariente amigo O tienen un pariente, digamos, de Boca O la mujer, el marido de Boca Bueno, viene toda esa circunstancia Y entonces lógicamente que Les ha gustado hasta los mismos hinchas de River Lo empecé haciendo Como diciendo Voy a hacer algo para acá, para nosotros Pero cuando lo vio Boca Y la chispa se prendió Digamos, lo interesante que se hizo Cuando Boca le gustó Y a toda gente que lo veía Le gustaba la modalidad singular que tiene el libro Lo serio con lo alegre Bueno, ya ahí prácticamente Honestamente Empecé a tener idea De la inmensidad de lo que había hecho Porque ya cuando Si Boca me dice a mí Tráigalo al libro Que esto lo vendamos nosotros Que nos preocupamos nosotros por esta obra Le damos la autorización Por que invoque a Boca Y ponga todo lo de Boca Bueno, eso fue inesperado Inesperado Pero es el alcance exitoso Que tiene el trabajo Me dijeron del Museo Museo de Boca Que yo tengo que llevar una cifra Bastante interesante del libro Porque ahí concurren 700 personas Todos los días Nacionales e internacionales Quiere decir que este libro Tiene hasta la posibilidad De salir del país Podemos ser rivales Pero no enemigos No somos hermanos Pero somos primos Nacimos en la boca Y por lo tanto La rivalidad Es una connotación Que solamente Tiene y alcanza El valor De la alegría sana La cargada Sana Una vez le toca a River Otra vez le toca a Boca Pero terminado el partido Nos abrazamos Salimos de la cancha Y nos vamos a nuestros hogares Para unirnos En la lucha más importante Que nos da el deporte Que es la lucha por la vida Y por la grandeza del país Creo que tengo unos genes especiales Que es de cordobes Los cordobeses Nos caracterizamos Creo que Dentro de las distintas etnias O digamos Sangres Que forman El conjunto argentino Córdoba es un tipo Muy alegre Es un tipo Como dice comúnmente Como dice común jodón Un tipo que le gusta Reírse aún de sí mismo Tan es así Que es tan característica Que el humor cordobés Es humor de sí mismo Vale decir Que él mismo Saca sus trapitos Para divertirse Esa Esa alegría constante Es la que me incitó De que yo vivo el deporte Pero vivo con esa alegría Aún en los perros momentos Por ejemplo A mí me mandé un chiste En tribunales Boca Junior Pero digo con independiente Cinco a cuatro Sufrí como una magdalena Durante la hora del deporte Entonces cuando voy A tribunales A hacer la broma Y qué sé yo En el ascensor En vez de poner el cinco Le puse independiente Esto no tiene más Que el alcance Que la alegría del pueblo Esto es una alegría Para el pueblo Está alejada De toda connotación literaria O artística O científica No Es una explosión natural Que lo hacemos en familia Y que yo Lo traslado De mi familia A toda la familia Del boquense Del país Y del exterior Vale decir Que es un mensaje De alegría Y por sobre todo Las cosas Apunta A que no haya Que el deporte Se suavice Que se terminen Las barras bravas Que rompamos Esa triste Digamos Tradición triste Argentina Y voy a aprovechar Para hacer crítica ¿No? Que los argentinos Que si soy de Boca Soy de Rive Ya no nos saludamos Es peronista O es radical Ya no se habla Terminemos con eso Las ideas Las debemos debatir Con amplitud No dar el triste espectáculo Que nos está dando Los políticos En este momento En el país Eso me duele Como argentino Por eso A través De esta Del deporte Tenemos que hacerle Comprender Tal vez a los grandes De que Es un acto singular Y trascendente De una oportunidad Donde se ponen Las ideas Como en la cancha De fútbol Se ponen En el juego El que ganó Ganó Y el que perdió Perdió No perdió Simplemente fue vencido Por otro Que tuvo más maña Que siempre En estos juegos Hay revancha Y en el orden Político Lo mismo No tenemos que Enfrascarnos Dentro de una sola Posición Casi podríamos decir Sagrada Y todo lo que no está Con nosotros Es pecado mortal No No, no Terminemos con eso Cuando empecemos A comprender Este deporte Con sanidad Como todos los deportes Donde hay rivalidades No enemistades Nos llevamos A todos los campos Vamos a poder Debatir ideas Nos vamos a poder Hacer chistes Nos vamos a poder Gromear Y pero más que nada Ponernos serios Para hacer el bien del país ¡Gracias! 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 ¡Gracias!